hola gente bienvenidos a un vídeo más del garage creativo hoy les vamos a mostrar gente cómo hicimos esta cnc ahí está francisco cargando el código para correr un programa les vamos a mostrar cómo hicimos este cnc router y cómo vamos a hacer uno de plasma a lo mejor lo vamos a repartir en varios vídeos entonces quédense para que vean cómo se hace no es un tutorial paso a paso pero seguramente van a encontrar muchas cosas que les van a hacer ser interesantes para el que quiera construir la suya y además esta máquina es open hardware puede entrar a nuestro sitio web y descargarse el diseño descargarse el modelo en 3d para que hagan ustedes mismos la suya estamos armando la base de la máquina cortadora de plasma encima de otra base que tenemos ya hecha eso nos permitió armarla muy rápido porque esa otra pues ya estaba de la debajo ya estaba escuadrada y estaba nivelada entonces nos permitió armar la de volada estamos primeramente punteando para conservar la máquina bien escuadrada y ya después de la punteada pues vamos a proceder a aventar los condores los cordones de soldadura bien estamos soldando con micro alambre banda miren los la lago pero no es muy gran saber pero miren qué bonitos cortes los cortes como les enseñé en la toma pasada los estamos haciendo acá con con la cortadora está con la con la evolution la ventaja de esta cortadora es que corta muy muy limpio no deja nada de rebaba y sobre todo que el material no se calienta al cortarlo entonces inmediatamente después de cortarlo se puede manipular inclusive sin guantes son pequeños tips de rendimiento que con la desvaste pues el material se suele calentar mucho deja rebaba y hay que limpiarlo que es para que se enfríe y esas cosas aunque parecen insignificantes a nosotros bueno no más a nosotros ahorran mucho tiempo a la larga no les estamos vendiendo la evolution se las recomendamos porque es una muy buena cortadora que nosotros usamos tenemos aquí la base gente miren bueno bonita no sabemos qué edad donde estamos soldando las las bases miren hicimos dos bases aquí está una negra que va a ser para el plasma y acá está una blanca que va a ser para para una cnc mire que está ya nuestra base soldada pintada no les muestro el proceso de pintado porque pues es aburrido la maraneta entonces ya muchos vídeos por ahí de pintura en youtube nosotros la pintamos con pistola de aire pero ustedes pueden pintarla con brocha con lo que tengan a la mano la finalidad pues es que no sé que su máquina quede bonita presentable a esta base banda miren ya le pusimos el puente y lo que les quería mostrar miren es el kit de carritos que tenemos en la página el kit de carritos incluye lo que son este carrito el del otro lado con sus rueditas espaciadores valeros todo lo que necesitan también el carrito este de acá miren va incluido y este ya si ustedes tienen el kit de carritos pues cortar esta pieza es fácil el perfil de aluminio es fácil de conseguir en todas partes también otra cosa que les quiero mostrar son estos los los tensores de banda estos sensores de banda son de aluminio miren lleva cuatro y aún nunca de esquina bien están son de aluminio están muy bien mecanizados son muy muy resistentes de más de resistentes para esta bandita de hecho entonces los tensores gente pues también los se encuentran ahí en la en nuestro sitio web les voy a dejar los links de aquí en pantalla o en la descripción del sitio web para que consigan los los tensores de banda para que consigan los carritos y otra cosa que tenemos ya ya pre hecha a ver muéstramelo acá francisco es el eje z el eje z banda miren se monta ahí con cuatro tornillos miren así es como queda queda con cuatro tornillos ya montado entonces si ustedes tienen lo que es el si ustedes agarran lo que es el kit de de los carritos les digo es este carrito el de allá y el de en medio agarran los del kit de tensores y agarran el eje z ya pre hecho todo eso lo encuentran ahí en la página web se les dejo link aquí en el vídeo si ustedes consiguiendo todo eso ya pre hecho van a avanzar muy rápido como nosotros que ya en un ratito terminamos con lo mecánico y comenzamos con la con la parte electrónica pero si ustedes agarran todo eso ya pre hecho gente pues les va a permitir un avance muy rápido en su máquina con eso ya tendrían el pues todo lo que corresponde a movilidad a mecánica ya listo ya listos para que se concentren solamente en en la parte electrónica la idea es que vamos a dejar esta para hacer corte con plasma y vamos a hacer esta de acá para para router para router normalito la mecánica gente en las dos máquinas va a ser exactamente la misma la única diferencia pues va a ser la herramienta en esta vamos a montar un plasma un hyperdeme que ahí tenemos y en la otra pues vamos a montar un router que por cierto todavía no tenemos para esta máquina como el plasma no lleva contacto con el material pues vamos a un eje que tiene a lo mejor un poco menos de resistencia a la deformación este que tiene guías redondas al contrario del del otro que les habíamos mostrado que trae guías cuadradas es un poco más rígido igual cualquiera de los dos funciona pero pues este es un poco más económico y es el que vamos a usar para para el plasma y este lo vamos a usar para el router aquí pues nomás nos falta ponerle su cople y su motor que también pues lo pueden conseguir ahí en la página algún consejo que les puedes dar en el armado francisco cuando alguien quiera armar una máquina de estas pues que cuando construyan un router traten de poner las partes más resistentes y más más robustas que puedan para para que no tengan deformaciones y que funcione mejor su máquina porque el router pues si hace algo de esfuerzo al moverse como va teniendo contacto con el material pues si es un poco más 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 el esfuerzo que lleva traemos unas actualizaciones aquí en los que en los carritos gente ahí se los va a subir a la página para el que quiera maquinarse los sellos comentándonos cuáles fueron las actualizaciones francisco de los carritos pues aquí la la diferencia con los pasados estamos utilizando estos estos excéntricos para el ajuste del carro con la guía es mucho más sencillo en el otro teníamos una corredera que teníamos que presionar el el valero y apretar al mismo tiempo y era algo complicado con estos pones tu tornillo y lo giras hasta que hasta que aprieta y ya ya queda bastante bien bien fijo sin juego y pues de esa manera puedes ir ajustando a lo que necesites traemos también actualizamos el espesor de estos a cuánto quedó el espesor de los que es de un cuarto el pasado era de 3 16 de un cuarto y es de de qué material es aluminio 60 61 bueno es listo gente ahora sí vamos a vamos a seguirle tenemos el el eje seta gente ya lo montamos aquí en la ya lo montamos aquí en la placa miren esta es la placa que quedó puesta ya se lo montamos con cuatro tornillos m6 este como es para plasma y no lleva tanta no es mucho el esfuerzo que hace por eso le pusimos nomás cuatro tornillos así bien este este eje el otro el de guías cuadradas ese si trae seis tornillos m6 está está más robusto entonces ahí esto lo ensamblamos con con cuatro tornillos rapidito miren ya está todo listo para el ensamblaje aquí en en estos en estos surcos vienen los vienen las tuercas donde ensamblan los tornillos se meten cuatro tuercas y de volada se se pone el eje seta ahí está francisco acomodando el carrito del del eje x ya no más para para ensamblarlo así de esa manera ya teniendo todo prefabricado pues se uno bien bien rápido ahí estamos estamos ajustando los dos tornillos excéntricos al mismo tiempo esos son los que nos ajustan que que el carrito no no se mueva que quede lo más más firme posible miren ahí tiene poquito juego todavía conforme vamos ajustando los excéntricos ahí se se acabó el juego cómo se siente el carrito bien que en realidad todos los rodamientos de estas máquinas no deben de quedar así como que sueltos así como que lo empujas y se va solo eso es guango en realidad deben de quedar ligeramente apretaditos se debe sentir poquito apretado cuando cuando se gira que si se lo avienta uno y se va así solito es que más bien está guango pues ahí está bien a todo vino aquí le quedó bien a todo el men aquí están los excéntricos que les comentaba este carrito lleva excéntricos aquí atrás y en la parte de de adelante también entonces miren ahí nos quedó ahora sí ya los hay nos quedó ya toda la parte de de ahí toda la parte mecánica ya quedó lista nomás va a ser montar motores eso no tiene chiste vamos a proceder a pasar a la a la parte de la de la electrónica bueno vamos a darle también a queda de allá pero como ya tenemos aquí también los carritos pre hechos y el eje z está ya también listo lo montamos en un ratito miren aquí está la máquina que les estamos mostrando pero lo que ustedes no saben es que ya le avanzamos también acá está bien esta blanca la vamos a dejar como como router normalito y la negra la vamos a dejar como como máquina de plasma bien aquí está que estamos montando el eje z el eje z está este ya pre construido ya hecho lo pueden encontrar también ahí en el sitio y les voy a dejar el link el eje z está como les ha mostrado pues son son seis tornillos con los que se monta luego llega una plaquita aquí una placa que intermedia que es la que les enseñe que estábamos maquinando porque no teníamos no teníamos desde esa placa en stock y bajamos directamente los planos del sitio también nosotros porque no los tenemos aquí locales para que vean qué tan buenos son que que a la primera nos quedó están los planos y ahí encima de esa placa banda vamos a montar el 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 porta router está son cuatro tornillos de esa placa también otros cuatro del porta router y ya prácticamente tenemos la mecánica lista miren quizás los carritos miren igualitos a los de la otra este es el juego de carritos que van a encontrar en la página lo que son todos los carritos los carritos de de y los carritos del carrito de x y aquí está el otro link que les dije que le iba a dejar que son los los tensores de banda eso yo creo que es lo más más latoso ya teniendo eso luego lo hacen su su cns en un ratito acá nos está quedando ya el eje z está listo miren la razón que vamos tan rápido es porque pues ya tenemos ahí todo preconstruido ya tenemos los planos ya tenemos todo listo y estas piezas que suelen ser difíciles pues ya la tenemos ya ya la tenemos hecha estos son chinorrios y este de este también pues son chinorrios y son muy buenos son muy son muy baratos ahí les dejo el link también de esta parte para para si la quieren conseguir es para un router de esos de que son creo que de tres caballos de tres cuartos de caballo me parece eso es de ahí les pongo el dato en pantalla porque no me acuerdo de cuánto es el diámetro de esta pieza pero igual es de les dejo el link así se ve desde el otro lado nuestras bandas ven acá están las bandas por este lado acá del otro lado hasta el motor miren acá está el motor de pasos las bandas quedan apoyadas sobre el material este para que no hagan ruido sobre el perfil miren ahí va la aquí está el otro tensor de bandas miren así es como como tensamos las bandas esto se aflojan aquí con este tornillo y se pueden recorrer sobre el perfil por lo que es muy fácil tensar le recorrer las que es cosa de niños y para hacer los ajustes de los carritos se hacen con la rosca excéntrica que les había dicho que son estas de acá de abajo ven acá tenemos en el en el eje x tenemos también las las roscas excéntricas para para apretarlo para hacerlo que que quede muy que quede muy muy fijo ven aunque es un mecanismo con rueditas si se fijan no tiene nada de juego el juego que tiene pues es el mismo aluminio de el aluminio como ustedes saben es un material resistente pero pero no tanto pero para lo que regularmente hace la gente de cortar materiales blandos como alucobón hojas de aluminio delgaditas mdf con esta fuerza es más que suficiente acá banda tenemos la impresora 3d en chinguisa porque nos faltan las las piezas de plástico para sujetar la charola estas no son piezas críticas son piezas que tienen la charola que lleva los cables y no es necesario maquinarlas o hacerlas en metal y acá las está las estamos imprimiendo miren ahorita en un rato quedan aquí estamos trabajando en el en el panel de electrónica aquí tenemos cuatro drivers tenemos un driver para cada motor y también una actualización nueva que tenemos en la en la máquina de router cambiamos de la mks normal a la mks dlc 32 que que trae un sp 32 miren que es de 32 bits este trae trae muchas ventajas ya es un procesador de 32 bits en lugar de 8 lo que se traduce en cortes más bonitos en que la máquina se comporte mejor a también se puede manejar a más velocidad cada eje si es necesario este trepan el wifi trae aplicación de muchas cosas muy padres y lo mejor es que es más económica que el normal que el de 8 bits el que es equivalente al arduino les digo este es con sp 32 el chip de un chip un poquito más moderno tenemos los cuatro drivers el el mks dlc 32 fuente de poder y miren vamos acá con la con la máquina no recuerdo si ya les había mostrado el eje x se me hace ahí está el eje x digo el z miren aquí está el eje z y aquí ya quedó montado con el accesorio para el router ya pusimos acá también nuestra cadena otra cosa que también pusimos fue este la charola está que que transporta los cables y aquí abajo miren aquí abajo están las piezas estas que que está que les muestra la impresora 3d miren esto las imprimimos en 3d están impresas en 3d en color blanco y estas piezas no más sujetan la charola y las cadenas no son piezas críticas por eso las podemos las por eso nos podemos dar el lujo de imprimirlas en 3d porque pues no si se llegan a romper no pasa nada se sustituye ya pero pero pues casi no llevan fuerza en este paso sujetar aquí la otra cadena que que va a estar acá un costado y ya miren ahí hasta el otro este de acá es el el otro que sujeta la charolita este de los cables estaba francisco ahorita está colocando un embellecedor es de color blanco miren como pueden ver ahí se atornillan estos mismos rieles ahí está la máquina actualizada y en el sitio web con los embellecedores para si ustedes quieren poner un embellecedor también la función del embellecedor es que los laterales pues se vean más bonitos y lo segundo es que lleva un tornillo aquí y otros tornillos acá lleva cuatro y nos ayudan a que aquí el perfil este de aluminio no se vaya a vencer para arriba o para abajo con cuando el eje zeta hace fuerza hacia abajo que no se vaya a levantar es decir la dan o sea se ve bonito y para darle un poquito más de robustez a la máquina miren así es como se ve esto sin sin el embellecedor y ahí les muestro ahorita cómo se va a ver ya con él con el embellecedor puesto aquí en el perfil lateral para meter el embellecedor pues va a tocar a este saladrear y hacer un agujero y luego machulear son los tornillos que quedan abajo y aquí dentro del dentro del riel del aluminio miren necesitan las tinuts para que los agarren la parte de arriba a veces alcancen a ver miren son estos de acá que hay una tenemos cuatro tenemos cuatro tinuts para agarrarlo de arriba y cuatro agujeros machuleados abajo para que les quede miren de esta manera tornillo arriba un tornillo abajo este es el que va a las tinuts toda la línea de arriba y estos de acá abajo van más van más machuleados y así es como les así es como les queda el lateral en estas maquinitas chiquitas nos ponemos especial atención a la estética que queden bonitas porque están destinadas a pequeños emprendedores que regularmente las las tienen incluso dentro de oficio dentro de su oficina en su trabajo entonces por eso la por eso le ponemos especial atención a la estética que se vean bonitas que incluso si la tienen dentro de una oficina y sus clientes la van a ver pues que no se ve así como que grotesca sino que se ve así como algo como algo fresoncito esta está inspirada en las mac para toda la gente que usa que usa macintosh este pues es más o menos la misma paleta de colores ya la habrán reconocido colores blancos y aluminio y un poquito de negro miren así va quedando bueno estamos aquí con la última parte de la electrónica miren ya ya cableamos por allá salieron los cables y les quería mostrar la la mks dlc sp 32 miren así es como quedó el panel a les voy a subir una actualización en los en los archivos de la página recuerden que esta máquina es open hardware el que quiera se la puede construir ahí les dejamos nuestros los archivos en el en el sitio web bien el sitio web aquí lo pueden ver o pensé en ese punto mx este gente miren la actualización del panel este nos va a quedar aquí miren obviamente en la parte central de la máquina verdad pero esto que esto quedaría así ahorita lo ahorita lo van a ver y lo bueno de esta versión del del mks sp 32 es que la pantalla es de 3.5 pulgadas es más grandecita que la anterior y se ve más vistosa se ve más bonita miren voy a mostrarles bueno ahí se déjen se los muestro por acá atrás miren acá está la acá está la tablilla m acá está donde se va a agarrar acá está el lector de tarjetas el lector de tarjetas gente se lo tienen que comprar aparte y meter y ponerlo como extensión porque allá está la la placa miren y está en esta plaquita la memoria la sd está ahí metida entonces para estar metiendo la memoria ahí abajo pues no entonces se compró una extensión y se pone acá en la pantalla la extensión esto que están viendo estoy acá estoy la orilla esa es la extensión para memoria es un adaptador con extensión de memoria sd micro sd a sd normal ahí está la pantalla por detrás en déjen se los muestro la el sujetor este lo que es el el case este de plástico este es aquí de de autoría de un servidor digo ahí va a estar también en los archivos de la máquina la máquina está completita con pantalla todo los que lo quieran imprimir este pues lo abren ahí en fusion 360 o en el programa 3d que usen lo cambian a stl y lo pueden imprimir directamente nomás si tienen que tienen que saber que aquí llevamos de esas de impresión miren de estos que son para meter tornillos en en impresión 3d no me acuerdo cómo se llama estos cuando se imprimen esto se compran los se meten ahí con el cautín lleva de estos de que son m5 y lleva 6 que son que son de 12 que son que son insertos para m2 entonces van a estar cuatro insertos m5 y 6 insertos m2 lleva 4 la pantalla y llevados la la plaquita de esta miren donde va sujetada y así es como nos que así es como nos queda miren déjenmela como hasta que como es que en un ratito ustedes la van a ver con la magia de la edición nos quedará aquí enfrente en la máquina miren miren qué bonita también gente como podrán ver miren ya tenemos ahí el el router montado un router está en el de los de los económicos bueno está el router ahí está el el porta router ya lo fijamos también ya lo apretamos ya tenemos cableado de router de eje z tenemos también nuestra banda ya tensada miren tenemos nuestro nuestro carrito del eje x completo bien ahí está para que se den una idea del de cómo luce el carrito ya completo tenemos ya también les había enseñado las impresiones estas miren tenemos la charola ya ponen la cadena puesta acá está nuestro motor ya también puesto el de atrás la cadena tenemos charola aquí van todos los cables miren por esa charola ven ahí tenemos todo el cablerío salen acá se meten en la otra cadena miren dan la vuelta así y los y los estamos poniendo por por acá en esta parte de aquí encima va nuestra hoja de sacrificio y toda la electrónica va a quedar va a quedar debajo aunque en el vídeo diga que es en ese plasma y ésta sea un router gente se las estoy mostrando porque pues la electrónica es básicamente la misma miren esta la vamos a dejar como router y esta la vamos a dejar esta es la que vamos a trabajar con plasma en el segundo vídeo ya lo van a ver lo que es el ajuste del plasma pero todo lo que es cableado y todo lo que están viendo es muy similar a esta máquina excepto que la electrónica en lugar de ir oculta aquí debajo de la mesa de sacrificio en la de plasma pues si la vamos a tener que poner en otro lado para que no se nos vaya a dañar con la con la antorcha pero miren les muestro el avance de ésta ya ahorita en un ratito o en el siguiente vídeo no sé les voy a ver les vamos a mostrar también aquella la de la de plasma ya muy avanzada pero ahorita nos están dando carrilla con ésta tenemos que entregarla entonces aprovecho para mostrarles la actualización que hicimos a la a las cenas starter les recuerdo que los planos ahí están en el sitio ahí tenemos una tiendita también por si nos quieren apoyar y comprar una que otra cosita este pues es de lo que viven los vídeos ustedes nos apoyan ahí comprándonos cosas y nosotros y nosotros los apoyamos con con planos y proyectos se las ponemos sencillita todo esto que está viendo ahí están los planos está también el diagrama de está el diagrama de cableado no va a ser exactamente igual a lo que ustedes tengan verdad pero pues yo supongo que se lo van a poder usar como referencia y miren pues ahí vamos ahorita está el triper y está en la pantalla esperando que la pongan y vamos a montar esa placa ponemos la hoja de sacrificio y se acabó hacer ajustes y entregar miren aquí fija aquí fijamos ya la pantalla miren la pantalla va acá agarrada con cuatro tornillos m5 sacamos los cables por aquí en medio miren aquí tenemos el tripero ahora vamos a proceder a poner el panel aquí abajo como les habíamos platicado y acá tenemos el tripero de cables miren y pues nada gente vamos a seguirle aquí y andamos ya atornillando la lo que va a ser la mesa de sacrificio bueno en realidad es la que va debajo de la mesa de sacrificio va esta y enseguida vamos a pegar una con con puro pegamento de ese blanco para que sea la que la que sirva como esa de sacrificio aquí nos quedó ya la pantallita bien colocada estamos miren ahí va acá en la parte de atrás vamos a atornillar esto y luego gente vamos a proceder a pegar la que sí para que van qué bonito qué bonito va quedando miren qué padre si es como queda por la parte de atrás aquí estamos ya listos para poner la mesa de sacrificio miren ya pusimos una de base esa va atornillada y ahora miren vamos a poner acá esta que tenemos acá es la segunda es la que va a quedar como sacrificio esto que están viendo es resistol blanco normalito de carpintero ahí vamos a poner la otra y luego para que se quede bien pegada le metemos temporalmente unos tornillos chirroqueros para que se agarre con la de abajo alineala alineale a todo ya adelante más bien esta es la pantallita que le pusimos la que viene con la mks esta es la pantalla tf 35-r así se llama miren está muy padre es de 3.5 pulgadas está grandota y de ahí comandamos la máquina miren entonces bueno gente pues hasta aquí este vídeo de del cns router y el cns plasma en el siguiente vídeo de esta serie vamos a estar ya tocando el tema de plasma directamente con esta otra que es la que nos falta entonces suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video